Hola, pero os vengo a un nuevo vídeo de un... bueno, más que un unboxing... no, no, esto no es un unboxing es un vídeo de... de ensayando un tractor nuevo que me llegó hace nada bueno, me ha llegado... llegó hace unos días, pero lo hemos cogido de correos a hoy entonces, aquí lo tengo, me ha llegado... es solo el tractor, vale, el remolque ya lo tenía pero este tractor que de pequeño me lo regaló mi abuelo, vale, pero lo perdí a saber por qué, vale y entonces dije, pero si era súper bonito este tractor así antiguo, miradlo ves, es súper... es súper bonito, sí, mirad, ahí bonito, ahí y voy a enseñaros un poco las cosas en plan, mira ahí el interior es bastante realista, ves, ahí con las palancas, los pedales, los asientos y era solo para enseñaros los dos, y la verdad, fijaos mi mano, mi mano, que esto es escala 1.32, es la misma escala que esto y esto ya es más grandecillo, se ve, ¿no? pero esto, madre mía, qué pequeño, pero eran así los de antes, ¿no? y era nada, era solo para enseñaros un poquito así que gracias por verlo, suscribiros, darle un like y... y así, es que me ayudaría muchísimo así que... con esto me despido ¡Chao!